¿Vas tú solo o me subo? ¿Cómo? Si me dejas los frenos aquí atrás, voy ¿Vale? Para mirarse, ¿eh? Vale Paco, que le voy, ¿eh? Vale Tiene que ir desde el balón, ¿eh? Vale Y otro ¡Venga! 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 Vale ¿Vale? ¿Me salgo un poco fuera? ¡Venga! 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 Ahora nos vamos a una parte, la que te digo que es un super perra ¿Eh? Es muy guarda, que nos frenan los escalones Vale Esto es muy estrechito Bien Bien, ¿eh? Ok Vale, bajamos Quiero un poquito de izquierda Vale Otro escalón Y izquierda Y ya casi los tenemos Y ya casi los tenemos, ¿eh? Cuidado a la derecha, no te ves Cuidado a la derecha, no te ves Vale Vale ¡Vale! Ok Vamos allá a la izquierda aquí, pero a la izquierda ha pasado bien, ¿no? si vamos a la plaza de dirección vale ya no te vienes la izquierda está cerrado, nos tenemos que bajar no pasa nada ¿vale? si tú te vienes detrás si tú puedes bajar bien así 180 grados a la derecha si si y ahora que izquierda si y ahora me voy a la venta a la izquierda, cuidado, toca aquí vale, llevas la pared, ¿no? si no, no, ya se espera vale, ahora ya estamos tirad a los motos si quieres va vale 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 ¡Gracias! 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 Vale, ya lo tenemos. ¿Vale? Vale. ¡Bravo, bravo! Ahí nos giramos, tío. No nos giráis. ¿Aquí? No, pero es igual.